Visitaron el complejo de Pintadito las autoridades de la Dirección de Deportes. Buenas tardes Germán, a ti y a la audiencia. Sí, es verdad, ayer tuvimos la visita en el complejo municipal que funciona allí, acá en Centro Polado Pintadito. José Luis Blinda, sí, tuvo él y acompañado de Mario Saralegui. Haciendo visita, digamos que me planteó que van a venir más seguido. Las inquietudes, digamos, primordiales que le hice ya de entrada fue este año, este año letivo, ojalá que todo funcione bien. La idea de Pintadito acá es entrar con la sub-14 o sub-15 al campeonato, digamos, local. La idea que le pedí, como ustedes saben, acá Pintadito es todo un tema para comprar equipo, hay un montón de requisitos que requiere el fútbol que se nos complica bastante. Le pedí el apoyo a ver la posibilidad de que Pintadito pudiera entrar sub-14, sub-15. Como invitado especial, como bien saben, hoy en día para poner una sub-15 o para presentar una sub-15, tenés que pagar, no sé, no sé la cifra, pero hay que pagar. Y la idea es como participar como invitado especial, ya que son adolescentes que salen del baile fútbol acá, con 14, 15 años y no tienen posibilidad de repente de ir a practicar en Progreso, en Guad, en San Eugenio. Y los tengo, tengo 30 adolescentes acá. Y la idea es participar este año y justamente fue una de las inquietudes que presentamos a José Luis Brinda. ¿Se presentó algún planteo también en lo que tiene que ver al complejo de fútbol infantil de Pintadito para mejoras o algo? Sí, la verdad, también se hizo una nota dirigida a Valentina y a las autoridades de la Intendencia para las mejoras. Como ustedes saben, la bombonera, pienso, digamos, inaugurar o presentarla oficialmente, pero hay que hacer unas cuantas mejoras que, como ustedes saben, está difícil la situación. ¿Hay buena respuesta o al menos la intención de ayudar? Sí, la intención está. Yo hablé con el secretario Valentina, me dijo que elaborara una nota. ¿Qué necesitan ustedes ahí? Este, mirá, te digo, concreto, yo quería algo perimetral, un tejido perimetral, serían los bancos de suplente para los niños y arreglar un poco el alumbrado público. Importante que las autoridades bajen a territorio, ¿no? Que vengan a constatar la realidad de cómo se trabaja, las dificultades que muchas veces hay, como por ejemplo este integrante de Secretaría de Deportes, ¿no? Sí, no, yo le hablé criollamente en el término de Artiga, nomás, le dije la situación y el compromiso que tengo yo delante de cantidad de niños y adolescentes, e inclusive le dije que se pudiera repetir más, seguir estas visitas, que es muy importante para el fútbol local, ¿no?